Buenos días y bienvenidos, seas videovidente o audioescucha, también en directo desde el canal Mundo Humano Televisión de Ustream, a esta nueva edición de los titulares de hoy, martes 13 de noviembre de 2012, según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado pagado por oscudos intereses. Está muy claro de que yo no tengo absolutamente ningún interés más que sepamos lo que está ocurriendo en el mundo. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Allá vamos. El gobierno del PP de España y el PSOE no logran cerrar un pacto para frenar la sangría de desahucios. No ha habido acuerdo entre el PSOE y el gobierno sobre las medidas para paliar el drama de los desahucios. De momento, tras seis horas de reunión, en la Moncloa, los representantes del Ejecutivo y de los socialistas han conseguido algunos avances, pero no han sido capaces de cerrar un acuerdo o de pactar un catálogo detallado de medidas para paliar la sangría de desalojos de familias que no pueden hacer frente a su hipoteca por la crisis económica. Según fuentes socialistas, las posiciones siguen estando lejos. Es igual que obtengan o no obtengan acuerdos. No sé, quizás esta es una noticia de ayer, es posible que hoy ya hayan obtenido algún acuerdo o lo que sea, pero nos toman por gilipollas. Entonces, esta gente solo lo hace por oportunismo y por otros datos que tengo, no servirá absolutamente de nada para paliar el problema, porque el problema viene de fondo, viene de los señores que les manejan a ellos y no van a tirarse piedras en su propia contra. Así que no podemos esperar nada de esta gentufa que son los ejecutores de los que han ideado el plan de la situación en la que estamos. Por supuesto, sus amos, los bancos, si condenan deudas a los partidos políticos, claro. Los partidos debían 226 millones a los bancos en 2007. El último informe del Tribunal de Cuentas del año 2007 refleja que los partidos debían en ese año 226,7 millones de deudos a los bancos. Las deudas más elevadas eran las del PSOE, 59,7 millones, PP, 59,2, PNV, 17,1, Convergencia y Unión, 15,9, Izquierda Unida, 15 millones, UDC, 12 o el PSC, 10,3, entre otros. Así que, ¿cómo van a hacer alguna legislación en contra de sus amos que les regalan el dinero para colocarlos ahí, haciéndonos creer que estamos en una democracia, pero en realidad es una dictadura encubierta? Es que no nos tomen por imbecio, es que ya se acabó, se acabó absolutamente todo. Fin. Y así, la situación real de las personas nos encontramos con que durmiendo en el vestíbulo del bloque y sus hijos en la furgoneta de un vecino. La epopeya de unos jubilados de 71 y 67 años que después del desahucio de su piso pasan la primera noche fuera de su casa en el vestíbulo del bloque donde vivían. Sus hijos, también en pado, que vivían con ellos durmiendo en la furgoneta de un vecino. Pues que cojan un martillo, un cincel y que rompan la puerta y entren otra vez en su casa. Y si van a por ellos, como mínimo que cojan aceite hirviendo y se lo tiren a los policías que intenten desalojarlos desde el balcón. Es que ya se ha acabado, hay que hacer ya las medidas así, hay que defenderse, empezar a defenderse de esta guerra no declarada contra nosotros. Y tampoco podemos juzgar a todo el mundo igual, hay policías y policías también, quiero decir, los que obedezcan las órdenes sin pensar en sus acciones, porque ellos también están sufriendo. El sindicato de policías se manifiesta contra el desahucio de un agente y su familia. El sub contra el desahucio de un policía. El policía afectado tiene miedo de que le pongan en la calle junto a sus dos hijos menores y a su mujer, que tiene una minusvalía del 55%. Esto demuestra de que no hay nadie de la población que se salve de estos malfactores. Y por eso tienen que haber lavado mucho el cerebro a esta gente que les defienden, porque no hay ningún premio que sea lo suficientemente grande para hacer tanto daño a la mayoría de conciudadanos. Por supuesto, los banqueros no saben nada. Uy, los 33 de banquia se pasan las culpas. Los ex directivos de banquia, encausados por la salida a bolsa de la entidad, aluden responsabilidades en las primeras citaciones ante la Audiencia Nacional de Madrid para declarar sobre las acusaciones de falsificación de cuentas, administración, deslear, maquinación para alterar precios, apropiación indebida, etc. Por supuesto, ellos no sabían nada. Lo único que sabían hacer era poner la mano para cobrer los bonuses y los sueldos astronómicos. Ahora, ¿la culpa es tuya? No, tuya, tuya. Yo no sabía, Uy, sí, aparentemente, banquia entró en bolsa automáticamente por telepatía y por magia. Uy, nadie sabía nada. Todo es la culpa de los demás. Y si salimos a los otros estados, si nos vamos a los dos estados que sufrieron el golpe de estado de Goldman Sachs colocando a su gente en el gobierno, Italia y Grecia, nos encontramos, por ejemplo, con impacto de los recortes, decenas de heridos tras una violenta manifestación en Italia. La mayor ciudad del sur de Italia, Nápoles, nada menos que Nápoles, ha sido cubierta por el humo debido a la alta concentración de gases lacrimógenos disparados por la policía. Unas 20 personas han resultado en heridas como consecuencia de los disturbios. Disturbios, lo llaman disturbios. Ay, no. No son disturbios los disturbios y estos son la gente que crea este tipo de medidas en su beneficio. Si nos vamos un poco más hacia el este, en el Mediterráneo, el otro país que también sufrió el golpe de estado. Grecia, un paso más cerca del colapso financiero. Los gobiernos de la zona euro no han aplazado la entrega de más dinero a Grecia necesario para evitar la bancarrota del país. La medida fue adoptada a pesar de que el parlamento griego aprobó todos los recortes requeridos por la troika en el presupuesto para 2013. He leído por encima que es posible que les hayan hecho una modatoria de dos años. No lo sé ahora mismo, pero bueno, esto era lo que se decía ayer y es que es todo tan obvio, no sé, todos podemos sacar las conclusiones y nos llevan al mismo camino, ¿no? De este gran engaño, estafa, robo, criminales que dicen que tienen poder porque les obedecen. Menos mal que empieza a haber personas como la policía de, digo, creo decir, dentro del sistema, como la policía de Portugal, estos policías de España que van a empezar a no actuar en los desahucios o, por ejemplo, los médicos de Grecia, donde allí están mucho peor. Pero nosotros vamos en camino. Grecia, los médicos se sublevan y abren los hospitales para los sin recursos y no asegurados. El ticket de 25 euros por cada paciente por ser admitido en el hospital provoca la intensa reacción de los médicos. El presidente de la asociación médica del hospital, OENGE, Dimitris Van Arvas, ha dicho que solo mentes pervertidas podrían haber escrito los ajustes que contienen el modandum y agregó que tratan de hacer los hospitales inaccesibles para los pobres y los débiles, a los que obliga a tratamientos caseros, improvisados y a un doloroso fin. Por supuesto, eso es eugénesis, eugenismo. Esta idea de, según esta gente, ellos son los fuertes porque tienen el poder económico y los débiles es la aplicación del evolucionismo social. De la teoría de la evolución esta, de que los más fuertes sobreviven, pues esto es lo que ellos aplican, pero se llama realmente eugénesis. Se creen los mejores porque ellos fabrican el dinero y los demás tenemos que morir para que ellos vivan. Pues no. Si nos vamos, por ejemplo, a Brasil, donde también ataca la corrupción, allí han condenado a casi 11 años de cárcel a la ex mano derecha de Lula da Silva. La Corte Suprema de Brasil ha sentenciado a 10 años y 10 meses de prisión a José Dirceo, quien se desempeñó entre 2003 y 2010 como jefe del gabinete civil del entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, de vez en cuando supongo que envían algunos a cárcel para aparentar de que están haciendo algo, pero esto es una cosa mundial. Cambiamos de tema y nos vamos al golpe de estado en Estados Unidos por parte de los militares. No oficial, por supuesto, pero ya sabéis que David Petraeus dimitió o le obligaron a dimitir de la compañía, es decir, de la CIA. Y allí investigan al comandante de la OTAN en Afganistán vinculado al escándalo de Petraeus. El FBI está estudiando la correspondencia electrónica del general John Allen, comandante de las tropas de la OTAN en Afganistán con Jill Kelly, antigua amiga de la familia del general Petraeus, ex jefe de la CIA y excomandante de las tropas de la alianza en Afganistán. El objetivo de estudiar las entre 20.000 y 30.000 páginas de comunicaciones. En su mayoría correos electrónicos es aclarar si el comandante ha enviado mensajes inapropiados, es decir, aquellos que contengan información clasificada Kelly, mujer vinculada al escándalo sexual que afecta a David Petraeus. Hay informaciones no oficiales de que Obama está haciendo limpieza en la cúpula militar porque los militares han intentado un golpe de Estado en Estados Unidos. No se sabe, no hay noticias, algunos hablan del sentido. Por ejemplo, el cronista de Hechos Oscudos y Extraños, Benjamin Fulford, dice que este golpe militar estaba planeado por la familia Bush. Pero son cosas, son rumores y ahora mismo es lo que quedan. También es posible que la gran explosión que ha habido en Indianápolis tenga relación con este intento de golpe militar en Estados Unidos. Estos, ya digo, son rumores e informaciones que he ido encontrando, pero que todavía son menos, son más extrañas de lo que normalmente explico. Así, si seguimos la elección de Obama, pues supongo que en el gobierno de Israel ya han recibido el adelante, ya hemos esperado suficiente y si ayer se hablaba del misil lanzado a territorio sirio, el primero desde 1973. Ahora, pues, continúan. Israel al ataque. Tanques hebreos alcanzan dos baterías móviles del ejército sirio. El ataque lanzado por Israel contra sirio en respuesta al segundo obús que cayó en los altos del Golan ha herido al menos a dos soldados sirios y ha alcanzado dos baterías móviles del ejército sirio, informado en fuentes militares del país hebreo. Así que, estos son los primeros pasito a pasito para meternos a todos en la mierda de la guerra mundial. Y en el otro lado del Golfo Pérsico, pues, advertencia a lo alto. Irán realiza las maniobras más grandes de su historia. Irán inició este lunes cuatro días de maniobras que según los medios locales son las más grandes en la historia del país para demostrar su capacidad de proteger a la República Islámica de posibles amenazas aéreas. Así que aquí ya está todo... todo... La chispa ya ha salido. Podríamos decir que la guerra ya ha comenzado. Bueno, comenzó hace tiempo puesto que Siria es un proxy. Siria ha sido utilizado como lugar de enfrentamiento para esta guerra que es posible que acabe con escala mundial. Si continúan con el plan que ya les salió bien en el siglo XX, provocado en la primera y la segunda guerra, también con varios objetivos. Uno de ellos era eliminar a una gran población y implantar un nuevo orden que ya, a partir de 1945, es lo que nos ha llegado hasta ahora y ahora quieren continuar el plan para mundialmente, sencillamente, hacer la mayor esclavización que jamás conocemos en la historia de la humanidad que conocemos. Porque hay historia que no conocemos pero dentro de los datos que tenemos pues ahí está la idea. Y el ataque a los ciudadanos viene por todas partes. Por ejemplo, aunque parezca que no y sea una cosa que no tiene mucho toque con la realidad, la verdad es que el ataque a la libertad de expresión, que es un derecho básico de los seres humanos, en internet cada día está más fuerte y peor contra los ciudadanos. Las descargas en España dejarán de estar amparadas por el derecho a copia privada. La reforma supone un régimen sancionador que reúne lo peor de dos mundos, compensación a los autores y persecución a los usuarios. En realidad a los autores no se les compensa, se compensan a las empresas intermediarias que todos son el lobby gigante. Si estiramos los hilos hasta el final, las mismas empresas de medios de comunicación pertenecen a las mismas empresas de las farmacéuticas que pertenecen a las mismas conglomerados de la industria militar, que pertenecen a los mismos conglomerados de la industria primaria que controla los campos de producción del mundo. Y vamos siempre a las mismas personas estirando los hilos. Así que cosas que parecen inconexas a un nivel más bajo, que nos parecen que no tienen relación, si estiramos y subimos por la pirámide acabamos en las mismas personas. En Japón, por ejemplo, se ha demostrado que este tipo de medidas en realidad no sirven para lo que dicen que sirven, porque en realidad no es para pagar las descargas, sino para controlar la mente de los seres humanos, que cada vez haya más obstáculos y poder así hacer funcionar el miedo en su beneficio. Ya digo, en Japón, un mes después de la ley de descarga, los consumidores gastan menos en música. A partir del 1 de octubre, las descargas de música y vídeo con derechos de autor en Japón se castiga con hasta dos años de prisión y una multa de dos millones de yenes. Sin embargo, de acuerdo con un reciente estudio estadístico desde que la ley fue aprobada, las ventas en Japón han seguido bajando y los consumidores están realmente mostrando menos interés que nunca por la música. Claro, no van a comprar música porque si yo no conozco la música, ¿por qué voy a comprármela? ¿Y cómo puedo conocer la música? Bueno, pues me la descargo antes en menos calidad y si me gusta, pues entonces aprecio a este artista yendo al concierto, comprándole sus discos. Exacto. Por tanto, aquí, lo que decía antes, nos encontramos que las medidas antidescarga con la excusa de la propiedad intelectual sirven para, primero, quitar la competencia, que los autores no puedan distribuir su música gratuitamente para ser conocidos y luchar contra las grandes mellos, segundo, atacar a la libertad de expresión de las personas y que incluso en su casa estén encerradas y no puedan tener una elección libre, y tercero, estar dentro de toda la guerra contra los ciudadanos, desde los desahucios, desde no tener acceso a la sanidad, desde tener una educación deficiente, desde tener una comida modificada genéticamente sin saber qué es lo que meten ahí, desde lo que echen los productos químicos que a veces echan en el agua, vacunas que están mal como estas de Novartis, está todo, todo, todo es un entramado relacionado. Hay que mirarlo, no es una cosa separada, hay que mirarlo todo en conjunto y nos demos cuenta que los hilos van hacia las mismas personas. Y esto no es ninguna teoría, es un hecho comprobable que se puede buscar en la red y hay diagramas donde ves como todas las empresas van a parar al mismo sitio. Es que está delante de nuestras narices. Siguiendo el ataque de los ciudadanos, otra cosa que hacen es legislar sobre la modalidad. Y en Uganda acaban de llegar a un extremo realmente que los nazis hubieran disfrutado. Uganda aprobará un proyecto de ley para matar a los homosexuales a finales de 2012. Uganda aprobará oficialmente su proyecto Mata a los gays a finales de este año a pesar de las críticas internacionales. ¿Qué críticas internacionales? Críticas del sentido común. ¿Por qué los estados no dejan tranquilas a las personas y que cada cual se acueste con quien quiera, aunque sea con un gato? ¿Eh? ¿Qué es esto de...? Bueno, vamos a dejar, vamos a acabar como siempre con... Aunque haya, aunque estemos viviendo con estos sociópatas, psicópatas, asesinos, criminales, vamos a acabar como siempre con noticias, descubrimientos científicos y cosas curiosas que normalmente no aparecen. Científicos consiguen hacer invisibles un objeto. Científicos de la Universidad de Duke, Estados Unidos, han conseguido por primera vez la invisibilidad total de un objeto a las microondas sin que se produzca ningún tipo de distorsión. Este logro ha sido posible gracias a un dispositivo en forma de diamante y a un nuevo metal material que según los expertos podría revolucionar la transmisión de la luz y de las ondas. Yo siempre digo, bravo a los descubrimientos científicos, pero que se apliquen en el bien general de la población y no que sea utilizado solo por unos pocos en la contra, que es donde acaban la mayoría de estudios científicos. ¿Por qué? Porque los científicos necesitan dinero para los expedimentos y los que les dan dinero quieren, claro, tener beneficios sobre ello. Y últimamente estamos acabando con noticias muy extrañas de objetos volantes no identificados y hay esta noticia de que el cielo de Denver se cubre de ovnis espía. Un vídeo muestra el cielo de Denver, estado de Colorado, Estados Unidos, plagado de ovnis. La grabación fue emitida por la cadena Estadounidense Fox, que la recibió de una persona que prefirió mantenerlo anonimado. Es muy curioso de que sea en Denver, porque quien no conozca el aeropuerto de Denver, el aeropuerto de Denver fue financiado por los francmasones. Incluso allí hay una placa donde sale el símbolo de los francmasones con la G, el compás, y hay unos dibujos muy extraños. Yo, si no lo conoces, te recomendaría buscar imágenes del aeropuerto de Denver y que las veas. También hace un par de años, o un año así, la cadena 2TV, en uno de sus programas que se llamaba Conspidity COD con Jesse Ventura, también aparecía en ese programa ese aeropuerto con esos extraños dibujos realmente muy extraños. Y, además, muy cerca hay un búnker oficial del gobierno de Estados Unidos, porque, quizás muchos no lo saben, pero los Estados Unidos llevan 10 años financiando búnkers subterráneos para protegerse de posibles desastres. Pero proteger a los que tienen dinero y la parte gubernamental, la gente normal, como siempre, que se las apañe como pueda. Y así es como gira nuestro mundo cada día en su eje imaginario, como dice este periodista de Venezuela, del programa Dosier, que no recuerdo su nombre. Y, pues, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Creo que se llama Walter Martínez este periodista. Bueno, si acaso para recibir las notificaciones de los próximos videoprogramas puedes suscribirte. Te ha hablado José Manuel Coches de La Prenumbra. Quizás no sean las noticias más importantes del día. Eso lo tienes que juzgar tú y buscar también si son verdad o mentira, porque nadie es infalible. Pero he intentado mostrarte un pequeño resumen que ya va a 20 minutos de los titulares de hoy. Pues eso, que te vaya bien. Y nos encontramos en el siguiente videoprograma o el siguiente podcast, en formato podcast. Y también la emisión que hago a veces en directo, que ahora mismo lo estoy emitiendo también en directo, por el canal Mundo Humano TV de Ustream. Pues ala, que despedida más larga, eh. Ya nos vemos, que te vaya bien el día.